¿Qué es la Dirección General de Escuela en forma conjunta con Defensa Civil? Tienen un cronograma de simulacro de sismo, donde hoy tocaba a nivel provincial una de esas fechas, eso es una vez mensual, pero Defensa Civil de la Municipalidad de San Rafael tiene un agregado que fue la creación de las brigadas escolares, estos son actores fundamentales que son alumnos del sexto grado, juntos con su docente directivo, que trabajan en pos de estas emergencias, en este caso de sismo. Así que bueno, aprovechamos justo la fecha del cronograma de simulacro y también hacer mención y destacar y agradecer a hoy la Escuela Ro, que estamos también en la Escuela San Rafael de Arcángel, que nos abrieron las puertas y nos permitieron la creación de estas brigadas especiales, como te decía anteriormente, tan importantes para cuando ocurren estos fenómenos. Defensa Civil pone a disposición para todo lo que son las instituciones escolares, no importa el nivel, es para todos los niveles, el área de capacitación, en este caso con la temática de sismo y con la creación de las brigadas escolares. Siempre resaltamos y destacamos que cuando son los simulacros hay que hacerlo con la seriedad, con la responsabilidad que corresponde y como te decía, todo esto de las brigadas escolares es concientizar también, es prevenir, es trabajar para cuando ocurran estos eventos, que ojalá que nunca, sepan cómo mitigarlos, sepan cómo actuar y es trabajar en el antes, que es el trabajo fundamental de Defensa Civil, porque como dice el lema, Defensa Civil somos todos y todas y trabajamos en pos de la comunidad.